Buenas tardes, bueno Paquis, nosotros te conocemos desde hace mucho tiempo, nos tocó ver el Cozalá antes y el después de Paquista, sabemos que juramos hacer de Cozalá un pueblo mágico, de modo que estamos seguros de que tu gestión como diputada federal por nuestro distrito, por razón azul del Estado, va a ser de excelente resultado, sabemos que eres una mujer de retos, sabemos que te gusta cumplirlos y estamos seguros de que tú y vamos a poder cumplir, y por eso les deseamos mucha suerte. En lo personal, quiero darles las gracias a Canaco, todos los consejeros de Canaco y nuestro presidente actual saben del cariño que en lo personal le tengo a este organismo, muchas felicidades por estas instalaciones y muchas gracias por aceptarnos en esta su casa. Hoy me toca venir con la representación de CODECI, de parte del señor Javier Izar, que le manda muchos saludos, también Guillermo no pudo estar por problemas de agenda, y venimos en su representación Sergio Estudial, consejero Horacio Barón, nuestro director, y su servidor Fernando Valdés, que soy el secretario de CODECI. CODECI es un organismo que ayuda a la gestión y a apoyar los proyectos de cada uno de los organismos empresariales y proyectos importantes de la región, y a nosotros nos toca del sur. Antes de comentar los proyectos que queremos comentarte, yo quiero decirles a todos, principalmente a ti, que nunca, como hoy, los organismos empresariales del sur, sino a los Estados Unidos. Te acabas de dar un momento. O sea, es una maravilla lo que está pasando en el sur del Estado. Lo acaba de decir Pastor, vamos a, en parte de preocuparnos, vamos a ocuparnos por el desarrollo del Estado. También se acaba de decir en esta mesa, ya no vamos a esperar ver cuál es la actitud de los políticos. Queremos participar y trabajar en equipo con los políticos. Por eso, Paquis, cuentas con todos nosotros para sacar adelante este distrito que es el más hermoso del Estado. Bueno, para el Consejo de Desarrollo Económico del Sur del Estado y el nivel estatal, estamos muy preocupados por la alianza y la competitividad. Y hemos estado trabajando en esto. Creemos, te voy a entregar nuestras propuestas, creemos que si logramos avanzar en la competitividad, vamos a poder tener un Estado más accesible para recibir la inversión extranjera, la inversión directa, también nacional. Entonces, en eso tenemos que trabajar. Y para esta alianza de la competitividad, los objetivos son tres. Es, avanzar en la posición competitiva de Sinaloa a nivel nacional e internacional. Incrementar inversión y elevar el PIB per cápita de nuestros habitantes, de este sexto distrito que a ti te toca trabajar. Las propuestas, te las voy a enumerar, ya están comentadas. Primero, las propuestas que traemos es gestionar recursos para la construcción de la Plaza Santa María. Aquí está Bonifacio, aquí está Sergio, estamos trabajando duro con Tobalpre. Y es un sentir de todos y cada uno de los organismos empresariales del sur de Sinaloa, la empresa Santa María. Ya nos lo dijiste y aceptamos la propuesta. Te queremos tener como madrina de este proyecto. Y estamos seguros que lo vamos a consolidar. Número dos, detonar a Pasatrán como centro logístico. Aquí tenemos dos puntos neumuráticos importantísimos. Uno, como lo mencionó Guillermo, es la modernización del puerto marítimo y la creación de un puerto interior. No es posible que lo tengan Durán o El Baquío, un puerto interior que está en el centro del país y nosotros que vamos a tener la mejor carretera de toda América del Norte, no lo tengamos. Tenemos que trabajar en forma conjunta por tener un puerto interior. Número tres, dotar de infraestructura a la ayuda del Palmito del Verde, donde se localizan Teacapá y el centro integralmente planeado en Paita y Espíritu. Aquí proponemos tres cosas. Es la abastección de la carretera Espina-Pateacapá. El abastecimiento de energía eléctrica. Necesitamos una subestación en la zona y abastecimiento de agua. Quiero que sepas, y yo creo que en tus recorridos, Bonnie y nuestro amigo Joel te pueden comentar, es importantísimo el centro integralmente planeado que hay a Espíritu. Pero aparte esa zona, es la primer productora de Chile a nivel nacional. O sea, no estamos hablando de que es una zona solamente turística, es una zona inminentemente importante económicamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Carretera, energía eléctrica y necesitamos el abastecimiento de agua. Que eso vamos a ayudar mucho con el primer punto, la presa Santa María. Entonces, créeme que para cada uno de estos puntos, estamos todos juntos empujando en la misma dirección. El número cuatro es un proyecto precioso en Concordia. También ya lo viste tú. Es impulsar el programa de desarrollo turístico del corredor carretero Mazatlán-Gurango. Tenemos en Pánico, en esa zona donde fueron pueblos mineros, tenemos unas bellezas que ya las quisieran muchos. Eso, el ayuntamiento de Concordia lo está impulsando. Queremos que lo agarremos también con una bandera nuestra y que lo saquemos adelante. Lo acaba de decir nuestro amigo Humberto, el rastro TIF. Aquí está el estudio que vimos hoy. Ya estamos trabajando en eso. Es necesario, o sea, no podemos concibir un destino de altura turístico como el que queremos si no tenemos un rastro TIF. La verdad, Humberto, han hecho esfuerzos hasta donde hemos podido por tratar de consolidarlo. Yo creo que contigo, con la gestión tuya, con el apoyo de los ganaderos y CODECIR, vamos a lograr eso. Acabamos de ir a Urano, al encuentro empresarial, nos llevaron al rastro TIF del Branco y la verdad nos venimos boquiabiertos. No podemos nosotros pensar que no somos capaces de tener un rastro de ese nivel y vamos a trabajar por eso y lo vamos a lograr. Y en la siguiente hoja que estamos poniendo el plan de trabajo de nosotros para el 2013, entonces, son muchos puntos, vamos a, ahí, esos son los puntos con los que estamos trabajando y créeme que vamos a estar trabajando muy, muy de la mano. Vamos a tener, bueno, te vamos a pedir que tengamos reuniones muy frecuentes para ir avanzando y para ver el avance de cada uno de estos. Antes de terminar esos cuatro proyectos que te estamos presentando, yo quiero tocar un tema que a todos nos ocupa, sobre todo a la gente del sur y a la gente de Mazatlán. Y con esto termino. Mi body no me podrá dejar mentir. Tenemos un precioso hospital regional en Espinapa, Sergio, tú lo has visto, pero lo tenemos SIF funcional. Entonces necesitábamos empujarle para que en este presupuesto que a ustedes les va a tocar autorizar, podamos concluirlo. No te imaginas la cobertura que tendría el hospital regional de Espinapa y las necesidades que tenemos en Rosario, incluso hasta Concordia pudiéramos atender, gente de Guajote, gente de Aguacaliente. Aquí tenemos exactamente el mismo caso, el hospital general. El hospital general, vamos y lo vemos y decimos, este es el hospital que Mazatlán merece. Está enorme, de acuerdo a las necesidades que tenemos. Pero lo tenemos a medias. Por último, tenemos autorizada una clínica de LIMS para Mazatlán. Hace unas dos semanas, el camino estuvo un paso de cancelar la donación que le tiene hecha a LIMS para la construcción de esa clínica. Gracias a Dios y al apoyo de los regidores, logramos que esa revocación no se llevará a cabo. Tenemos ya el terreno donado para la nueva clínica de LIMS. Es una cuestión que tanto Guillermo como Coparmex a nivel nacional la hemos estado impulsando con Coparmex y con Canaco. Ya está autorizada la nueva clínica para Mazatlán. Ya tenemos el terreno. Nos falta el bucrucito para que se le asignen recursos. Entonces, con esos tres quisiera cerrar, el hospital regional de Espinapa, el hospital general de Mazatlán y la clínica de LIMS, yo creo que estamos a un pasito de lograrlo. Vamos tomándolo como tarea y vamos concluyendo. Entonces, Páquis, felicidades. Creo que van a ser los tres años de más trabajo. Y sé que trabajaste mucho cuando fuiste alcalde, pero ahora vamos a trabajar al doble y nosotros estamos para trabajar contigo.